Colonos israelíes corren hacia la aldea de As-Sawiyah, en la Cisjordania ocupada. Escenas que Anan Ahmed conoce muy bien. Ocurrió otra vez hace unas semanas. Los colonos bajan por la montaña desde su asentamiento, asustan a los niños. Tenemos niños pequeños en casa y nos arrojan piedras. La última vez hirieron a dos personas. A la mujer de mi hermano le dispararon dos veces, aquí y aquí. La situación es grave. Aldeas como As-Sawiyah están cercadas por asentamientos israelíes, ilegales según el derecho internacional. Colonos violentos lanzan piedras, destruyen cosechas y olivos, queman coches y propiedades, y en los últimos meses la situación solo ha empeorado. Claro que tenemos miedo. Vivimos en nuestra tierra. Esta es la casa de mi padre y de mi abuelo. No hay ninguna seguridad. Hay niños pequeños. Vienen y destruyen todo. ¿Por qué? Son los causantes de los problemas. No habrá seguridad nunca. Recientemente el clima de violencia se tornó letal cuando un paramédico palestino fue asesinado a balazos mientras atendía a personas heridas por colonos israelíes. Su colega Bashar Karyuti lo vio todo. Nos dice que varios disparos alcanzaron su ambulancia. Mohamed Musa la conducía cuando fue asesinado. Vivimos en una pesadilla. Nos enfrentamos a un sufrimiento tremendo, pero nos mantenemos firmes. Hemos visto muchos mártires y heridos, pero lo que vimos con nuestro colega ha sido lo más duro de nuestro trabajo como médicos. Sigue sin estar claro si fue un colono o un soldado quien efectuó el disparo mortal. El ejército israelí dijo en un comunicado que aquel día fueron llamados junto a la policía fronteriza para dispersar unos disturbios. Durante el incidente murió un conductor de ambulancia de la Media Luna Roja Palestina. La policía militar ha abierto una investigación y se está llevando a cabo una revisión de las circunstancias del incidente. Para Bashar, los palestinos sienten que aquí no tienen ningún tipo de protección. A menudo se ve al ejército acompañando a los colonos durante sus ataques. Mientras, a las fuerzas de seguridad palestinas solo se les permite actuar en zonas restringidas. Dice que las sanciones internacionales que se han impuesto a algunos colonos no ayudan. Las sanciones impuestas por Estados Unidos a esos colonos criminales no cambian mucho las cosas. Los colonos siguen atacando a palestinos, quemando y destruyendo casas. En realidad, las medidas no han tenido ningún efecto. De regreso en Azawiya, Anand Ahmed confiesa que lo que más teme es por sus hijos, quienes están creciendo rodeados de tanta violencia.